Siguiente número está a punto de aparecer, ahí está, número 7. Enhorabuena para los que hayan elegido el sector de los vecinos del cero o los que hayan combinado en sus apuestas este número 7, que es rojo, impar y falta, ahí está, de la primera docena, de la primera columna y 10 segundos de nuevo jugadores para los que estéis eligiendo todavía vuestras apuestas. Mientras tanto estáis viendo justo en la otra parte de la pantalla esa columna con esas palabras que se trata del menú que tienen nuestros jugadores en su cuenta de juego. Y desde ahí van a poder acceder a distinta información, lobby, quantum ruleta, cajero, historial, los distintos ajustes para personalizar todavía más tu cuenta de juego y el apartado de ayuda que acabamos de dirigirnos a ese apartado antes. Vamos a ver los distintos límites, el mínimo y la apuesta máxima, ahí están, que dependerá de la jugada, la apuesta máxima. También desde el menú podéis ver las ganancias, las distintas apuestas, que es toda esa información que os damos al inicio del programa, en el diccionario ruleta. ¿Qué más tenemos en el menú? Pues los premios y pagos que recuerdo que están ahí, la estadística de toda la información respecto al color, las distintas jugadas especiales. Vamos a verlo. De momento, un poquito por encima le saca un poquito de ventaja al color negro con un 50%, al color rojo que está con un 48% y un 2% para el 0. Y en cuanto a las apuestas especiales, el sector de los vecinos del 0 es el que está de momento por delante con un 44%, le sigue el tercio, 32%, 24% para los números huérfanos y por último sería la jugada del 0. En las últimas 100 tiradas tenemos esta información, pero podríamos averiguar cómo ha ido transcurriendo en las últimas 200 tiradas, 500 o 1.000. Podríamos clicar sobre esa barrita que aparece justo una bolita amarilla. Ahí está, va cambiando la gráfica. Uy, ese por 100, ¿eh? Ese por 100 que se ha vuelto a quedar. Bueno, hablando del por 100, aquí tenemos el historial de los multiplicadores. Y esos por 100 aparecen también en rojo y podríamos ver la gráfica, bueno, pues todo lo que queramos en las últimas tiradas. Y en las arriba, en las superiores, son los últimos números que, de hecho, ahora en el programa en directo nos han acompañado como números ganadores. También los números fríos y calientes. Hay otra gráfica para ver los números fríos y calientes. En las últimas 100 tiradas tenemos al 8, 19, 18 y 14 como los más calientes. Y por otro lado, los números fríos 25, 27, 3 y 0 en las últimas 100 tiradas, porque también va a variar esta gráfica si clicamos sobre las últimas 200, 500 y hasta 1.000. Os recuerdo que en esa gráfica también podríamos directamente jugar a los números calientes y fríos, se marcarían como plenos. Bueno, mientras tanto, mientras sale el siguiente número ganador, tenéis todavía 13 segundos jugadores. Vamos a hablar también de nuestra página web y de todo su contenido. Bueno, pues ya nos queda poquito de programa. Siguiente número ganador sigue Edu con nosotros. Es el croupier que estaba acompañándonos en esta parte del programa. Y tenemos al por 46, que es el multiplicador que selecciona a la ruleta espinanguin. Vamos con el siguiente número también. Mucha suerte a todos los que ya hayáis confirmado apuestas. Espero que hayas incluido este número del tercio. Es el 27, el ganador, rojo y par y pasa, tercera docena, tercera columna. 15 segundos jugadores todavía. Pues vamos con el tercio, que yo creo que es de los que no hemos nombrado todavía. Lucky Deep a 5, otra jugada solamente de plenos, color rojo y números pares, por si acaso. Ah, y los pares se nos ha quedado... Bueno, de momento, vamos a ver, está bien, hemos cubierto un 68. Hay 8, 68, gracias, gracias porque no lo veo. Y mi otra señora directora está... Muy bien, otro fallo. Está con una libreta así, pasando todos los fallos así que es malo. ¿Qué tal en Córdoba, señora directora? Bien, vaya calor, eh. Número 22, negro par y pasa, segunda docena, primera columna. 14 segundos jugadores. Mientras realizáis vuestras apuestas, os recuerdo que todos los días estamos de madrugada en PokerStars Casino Live. Nos vais a encontrar en la sexta. Y les deseo mucha suerte a todos los que sigan realizando apuestas porque ya sabéis que con vuestra cuenta de juego, durante las 24 horas del día, podéis elegir vuestra hora favorita para jugar a la ruleta, o al póker, o al blackjack, o a las slots. En fin, lo que tú quieras. Todos los juegos de casino los encuentras en PokerStars.es barra casino o directamente desde el código QR que te puedes registrar. Y nos vamos a ir. Mi nombre es Laura Vascuñana. Ha sido un placer. Os veo el fin de semana que viene. Suerte con vuestras apuestas. Buenas noches.